Estamos con el abogado Oscar Holja Hurtado, eres asesor legal del sindicato CAS de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones. Oscar, ¿cuántos son en este sindicato? Buenos días, con todos, aproximadamente 24 trabajadores CAS de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Loreto. ¿A ustedes les están haciendo algunos problemas, les están poniendo algunas observaciones? ¿Qué es lo que está pasando? Bien, actualmente dos trabajadores, tres trabajadores de nuestro sindicato vienen siguiendo procesos administrativos disciplinarios. O sea, les han abierto procesos administrativos, ¿por qué razón? En vista que no han podido ya sacarnos por el tema de anular nuestro CAS indeterminado, ahora nos están apertojando procesos administrativos. En el caso del compañero Yander, quien sufre una enfermedad oncológica, le están apertojando procesos administrativos supuestamente porque tiene un título falso del Senati. Lo cual al gerente regional de transporte se le hizo ver el título original. Se han hecho los descargos respectivos, incluso se pide la prescripción administrativa. Porque se trata de un hecho que ocurrió en el año 2019, que a la fecha ya está prescrito de oficio. Aparte, apertura de procesos administrativos disciplinarios a mi persona para hacer un concurso público en el año 2021. Lo cual a la fecha de ese concurso, el goreira declaró la sustracción de la materia. Los trabajadores que han ganado el concurso siguen laburando. Pero sin embargo, nos damos cuenta de que actualmente hay una trabajadora, la sojita Rubí Paulina Acosta Peso, quien está laburando en la gerencia regional de transporte y comunicación de Loreto como 276, sin concurso público. Se hizo la denuncia respectiva a la fiscalía el día 5 de mayo del 2023 y también a la gerencia regional de transporte y comunicaciones el día 7 de mayo. Se denunció y hasta la fecha no tenemos respuesta de parte de la gerencia regional de transporte y comunicaciones si da apertura a procesos administrativos disciplinarios respecto a las denuncias que se hizo. Las denuncias, ¿por qué? ¿Cuál es la tipificación de la denuncia? Ya, la denuncia que se hace en la fiscalía es por la contratación indebida de la señorita Rubí Paulina Acosta Peso en el régimen del decreto legislativo 276, sin concurso público de América. Se denuncia el delito de tráfico de influencia porque la señorita Rubí Paulina tiene una hija con el señor Juan Federico Delgado Vásquez, quien es tío de la administradora Amelia del Socorro Boiguro Delgado, lo cual en la presente denuncia se han juntado las partidas de nacimiento de la menor y las partidas de nacimiento que acreditarían en vínculo laboral entre la administradora con la pareja del señor, con el señor Juan Federico Delgado Vásquez y la partida de nacimiento de la menor, de la hija de la señorita Rubí. Ah, ahora, eso está configurado como tráfico de influencias, como nepotismo, ¿no? No, porque el administrador no tuviera decisión en la contratación de la 276, incluso no le han hecho contrato a la señorita, de frente le han puesto en la 276 y ya la han pagado en la 276, se le ha pagado y sin embargo ya se ha denunciado y se espera que se tome la carta del señor Azul. Ahora, a ustedes también, a estos 24 trabajadores, les estaban buscándola sin razón, ¿este contrato indeterminado era legal? Porque también escuché, recuerdo, creo que le decían que era irregular y por eso que le estaban tratando de sacar a ustedes. Ya, respecto a los contratos indeterminados de la Gerencia Regional de Transporte y Comunicaciones, si revisan el aplicativo informático de recursos humanos del sector público, más conocido como AIR, se van a dar cuenta que todos esos contratos están reconocidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, en base a la Ley 31.131, y sin embargo nos han buscado la sin razón de poder sacarnos y no han podido hasta ahora. A pesar que ya el Tribunal de Servicio Civil ha sacado varias resoluciones donde reconoce el derecho del trabajador CAS que a partir del 11 de marzo del 2021 para adelante son casi indeterminados. ¿Ustedes han intentado o han conversado ya con los funcionarios para ver de qué manera se soluciona este tema? Se ha tenido reuniones con el gerente, pero como le voy a decir, están viendo ya la sin razón de aperturar procesos administrativos para sacar a los CAS. Ahora, a este compañero de ustedes que le han abierto procesos administrativos, uno de los tres que nos indicas que tiene cáncer, ¿no le han, digamos, él ha presentado la documentación que acredita esa enfermedad, ha ido a crear un tratamiento y por eso le han abierto procesos administrativos? Le apertura un proceso porque supuestamente presenta un título falso el Senato, y en reunión con el gerente se hizo ver el título original. ¿Esa es la razón del proceso administrativo? Esa es la razón del proceso administrativo que le hacen, pero como le digo, ya es algo del 2019, quiere sacar algo a estas alturas cuando la ley 30057 te establece que pasado tres años ha prescrito el hecho. Ahora, ¿y este compañero, cómo se llama? ¿Yander? Yander. A este compañero, por ejemplo, que está con las defensas bajas, que está con este problema oncológico, ¿esto le debe afectar más? Le afecta bastante. Aparte, cuando le instauran proceso, solo le notifican la resolución de instauración, mano a los antecedentes. ¿Tienen alguna otra denuncia en cuanto a la gestión? También se ha denunciado, en vía administrativa, lo que es el tema de las resoluciones que ha expedido el gerente respecto a los trabajadores. Ya. ¿El gerente qué es? Señor Daniel Suárez. Cuando la abogada Nancy Lache ha cursado ocho cartas a los CAS, pretendiendo declarar nulo su contrato indeterminado, se presentó una excepción de incompetencia. Y salieron ocho resoluciones administrativas, donde las ocho resoluciones, todas tienen el mismo tenor. O sea, ya no es que por única vez, ahí ya son ocho veces, ya no es su única vez. Dice. Exhortar por única vez a la jefa de recursos humanos de la General Regional de Transporte y Comunicación de Loreto, abogada Nancy Lache Agüero, pone mayor celo en el ejercicio de sus funciones. Ahora. El término poner mayor celo en su ejercicio de las funciones no está tipificado en la ley 30.057, ni en su reglamento. O sea, eso tendrían que haberle sancionado y sacarlo. El problema es que te pueden sancionar por amonestación escrita, suspensión o destitución, pero que te saquen ocho veces una resolución. Que te estén llamando la atención porque no haces bien tu trabajo ocho veces y con el mismo tenor, única vez, o sea, ya no es única vez. Claro, por eso es que se hace la denuncia administrativa, acá está la 22 de abril del 2020, se ha denunciado administrativamente, lo cual hasta la fecha ya estamos 15 y no se ha obtenido ninguna respuesta, ningún proceso administrativo. ¿Ustedes van a continuar con esto? ¿Ya han acudido de repente a Contraloría, otras instancias? En reunión del sindicato vamos a coordinar el tema, qué acciones se va a hacer, incluso ya se está remitiendo varios documentos al Tribunal del Servicio Civil, respecto a lo casi indeterminado y también al Tribunal de Transparencia, porque hay varias documentaciones que se apipulé de transparencia, lo cual hasta la fecha no responde. Hemos presentado varios documentos que hasta la fecha no responden. Ahora, la señora Patricia Perea es del Comité Evaluador. Es la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios. Es la encargada de aporturar los procesos administrativos disciplinarios. Y ella, digamos, a sabiendas de que, por ejemplo, sería irregular abrir estos procesos, los está haciendo. ¿Qué le puedo decir? Es un tema de ella, como abogado, sabe que ya está prescrito. Sabe que no hay razón para instaurar, pero lo ha instaurado. Pero fíjese, en un criterio personal digo, se supone que los abogados, pues son, vamos a decir, si no una eminencia, por lo menos una gente que conoce más. La abogada Nancy Laiche, la abogada Patricia Perea, cometiendo estas situaciones y sabiendo que te pueden denunciar, nos parece bastante hasta tonto, ¿no? ¿Qué le puedo decir a mis colegas? Es un tema de criterio personal de que ellas se evalúen. Incluso se ha presentado los descargos, se ha pedido previsión administrativa, se ha planteado excepción de incompetencia, porque una comisión permanente, pero administrativa, disciplina, está aperturando, como si fuéramos funcionarios públicos de confianza, lo cual no somos. Listo, Oscar, van a continuar entonces hasta el final ustedes. Claro, yo de todas maneras las denuncias administrativas y penales que realicé, voy a hacer seguimiento. Y ya cualquier acción que hayan hecho o misión que no hayan hecho, ya voy a poner en conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.